Bienvenidos al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 17. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial, a Bettina Gross, media y adquisición de talento en ITNIC, y a César Miguel Áñez. Product, ¿cómo era? Es que tenéis tantos títulos complicados. Eso, en Factorial. Y hoy nos acompaña, invitado especial, que esperemos que vuelva, Gerard Kloss, que es desarrollador en Factorial. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, primero de todo tengo que agradecer tanta presencia de Factorial justamente el día después de una cena larga y dolorosa. Muchas gracias por estar aquí, pese a todo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del recruitment, de la adquisición de talento, las diferencias estratégicas a la hora de buscar ciertos perfiles, las diferencias a la hora de evaluarlos, porque entiendo que no es lo mismo buscar a un desarrollador de Ruby on Rails que a un diseñador de producto o a una persona de perfil de venta. Y bueno, ya que tenemos a Gerard aquí desarrollador, que tengo entendido que son bastante complicados de pillar, porque les lleven ofertas por todas partes, vamos a empezar con él y preguntarle qué hicieron para convencerte de pasar a formar parte de Factorial. Bueno, pues yo antes de estar trabajando en Factorial, trabajaba en otra startup de Barcelona, que se llamaba WildEyes. Y Pau, el CTO de Factorial, me contactó hace ya cosa de un año. Hicimos primero, la verdad, unas cervezas muy informales, comentándole un poco el proyecto que tenía de Factorial y mis objetivos personales, mi situación. Yo la verdad es que inicialmente no tenía ninguna intención de cambiarme. De hecho, incluso le propuse a Pau de trabajar un día a la semana para Factorial y el resto de días en WildEyes. Pero bueno, estuve una semana pensándomelo y vi como muy buen feeling con Pau y luego con Jordi cuando hice otra entrevista más tarde. Y digamos que había una combinación de, sobre todo, el buen rollo que transmitía la gente del equipo y el proyecto en sí. Resulta interesante. O sea, que tal como sospechaba, bueno, no es que tú buscases ofertas en portales de trabajo, sino que te fueron a buscar. Sí, el mundo de los desarrolladores de software es una burbujita dentro de la economía española donde te lleven ofertas de trabajo. ¿Puedo contar una cosa? Acabo de flipar, ¿eh? Te juro que no tenía ni idea. He buscado a Gerard Klos en mi inbox de trabajo para ver cuándo empezamos a hablar contigo. ¿Y sabes cuándo fue el primer email que te mandó Pau con el subject? Era employee number one in a new startup in Barcelona. Porque Gerard fue la primera persona que reclutamos fuera del equipo que arrancó el proyecto. Fue el 24 de noviembre de 2016 a las 13.31. No, no puedo creer. Hace un año. ¡Ostras, Dios! ¡Felicidades! ¡Cuatro horas! ¡Un aplauso! ¡Increíble! Es muy fuerte, ¿no? Porque el día que hacemos el podcast y hicimos hablar con Gerard es exactamente el mismo día que un año antes Pau te escribió un email outbound, como ahora comentabais, ¿no? Como pasó, pues Pau escribió un email en inglés diciendo que factorial, pues en dos líneas lo que era, que teníamos un productillo ahí, que a esa etapa llevaríamos dos, tres meses de proyecto. Sí. Y éramos Pau, César y yo básicamente en aquella época. Y la propuesta era ser el primer empleado como tal. Y bueno, a partir de ahí empezó un ping-pong, ¿no? De, bueno, pues quiero oír más, que estoy leyendo los emails, ¿eh? ¿Qué fue su respuesta de Gerard? ¿La puedo leer, Gerard? Sí, sí, sí. No recuerdo, pero creo que era algo... Dice, hi, Pau, sounds interesting. At this point I'm not willing to leave my empresa anterior, but there might be something we can still do together. En plan, abriendo la puerta a lo que decías tú de un día a tal. Entonces, Gerard decía, pues dependiendo de la carga de trabajo de factorial, me podría intentar compaginar. Lo que acaba de decir Gerard es... Y Pau dijo, bueno, el empleado número uno no es alguien que nos ayuda un día a la semana, es alguien que se volca full life en el proyecto. Y Gerard contestó, yes, I think that's a good idea. Y a partir de ahí, hay un par de emails más, pero entiendo que la conversación se trasladó a la cerveza. Sí, sí, esto ya pasó a tema personal, a conocernos, a el feeling que hubo a nivel personal. ¿También hablabais en inglés en las cervezas? No, no, no. Me ha hecho gracia los emails. La verdad es que la mayoría de emails que recibes de oferta son en inglés, aunque la gente que te envía el mail es claramente de España. Sí, Pau, Pau, ahí, Pau Ramón. Exacto. Pero bueno, ya. Sí, flipo por eso lo rápido que os escribisteis, ¿eh? En dos días os escribisteis seis o siete emails en plan, sí, tal, a esa hora, tal, cual, no sé qué. Tomasteis una cerveza, entonces Pau me comentó, me acuerdo, en plan, bueno, he hablado con Gerard, parece muy bueno, pero no tiene ningún interés de venir a trabajar con nosotros. Y de repente, Pau me hace un forward diciendo, el que tenía tantas dudas, vamos a hacer otra entrevista. Y me hace un forward de tu email diciendo, me lo he pensado el fin de semana y voy a decidir estar con mi empresa y venir a factorial. O sea que... No, tardé una semanita. El 2 de diciembre, o sea, siete o ocho días después, contestas en plan, venga, me apunto. Y acabo de nada, estabas en factorial. Sí, 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 sí. Bueno, básicamente he llevado ya un año y medio en mi anterior empresa y no sé, me pareció... La verdad es que tenía muchas dudas, no lo tenía nada claro, pero el reto tecnológico era muy interesante y al mismo tiempo donde yo estaba trabajando sentía que ya estaba un poco acomodado. Y uno de los lujos que tenemos los programadores en Barcelona y en España seguramente es que tenemos el poder un poco de escoger el proyecto que más nos interese trabajar. Entonces, por lo que comentaría ahora, entiendo que cuando iniciasteis vuestro proyecto erais todo el equipo prácticamente que buscaba... O sea, tanto tú como Pau os volcabais en la búsqueda de talento o teníais a alguien... Más o menos. O sea, de hecho, esto desde que empezó Factor, hay una selección de talento previo, ¿no? Que es, ya no estoy incluyendo, por ejemplo, el hecho del equipo fundador o César, que nos ayudó como colaborador externo a arrancar el proyecto hasta que se incorporó. Estos no los cuento porque es otro tipo de proceso. Ya tiene que haber una relación previa y una confianza absoluta de largo plazo. Ayer no lo conocíamos para nada hasta que se hizo este roundbound vía GitHub, ¿no? Sí, sí. Fue un buen directo. Nosotros tenemos muy claro, Pau tiene muchísima experiencia haciendo recruiting de desarrolladores. Entonces, este proceso lo llevaba él, ¿vale? No usábamos, no nos apoyábamos en la persona de recruiting que tenemos interna en Ethnic para desarrolladores y gente de producto porque el network que tenemos, tanto Pau como ella, pero sobre todo Pau, y la experiencia fichando desarrolladores es tal que creía que era mucho más eficiente y porque hay un matiz importante que se le ha dicho que, ¿no? Estamos acostumados a recibir un montón de emails de tal. Y yo que también soy desarrollador de ADN, cuando recibes un email de un recruiter acostumas a ir muy rápido a darle el botón de borrar. Y hay gente incluso que le da spam, bloquear y denunciar. Entonces, cuando recibes el email de un CTO de una persona que en el mundillo JavaScript y Rails tiene un nombre. No sé si tú conocías a Pau. No, no conocía a Pau, pero el hecho de que fuese un mail directo y no a través de LinkedIn, porque la verdad es que la mayoría de emails que van a través de LinkedIn los borro directamente. Y el hecho de que fuese un CTO me interesó, o sea, al menos demostraba interés en involucrarse en el aspecto. Y si lo primero que hiciste es mirar su GitHub o lo que sea, ves inmediatamente que es una persona que es del mundo, que no es un outsider, que es el problema a veces con la gente de recruiting. Entonces, en este caso lo llevaba Pau. Nosotros claramente hicimos dos estrategias. Development por un lado y todo lo demás por otro lado. Entonces, en todo lo demás sí que nos apoyábamos en la persona que teníamos en ITNIC de selección, donde hacíamos una combinación. Al final, en el proceso de Gerard intervinimos todos, que tampoco éramos tantos. Al final, Pau hizo el proceso, pero luego yo me senté con él, César lo conoció, hicimos todos así como reuniones de feedback interna. Para el siguiente team member hicimos más o menos lo mismo. Que fue una persona de contenido. Y al principio éramos todos en el proceso, aunque alguien lo lidera. Porque hay que hacer, es como hacer ventas. Sí, claro. Y también hace falta que conozcamos bien las personas con las cuales al final vamos a trabajar, pasar todo el día. Sí. He de decir que el proceso de recruitment en Factorial es el más profesional que he experimentado como empleado. Más allá de que hubiese buen feeling y de que hubiese interés por otras partes de ver si funcionaba la cosa, hubo una prueba técnica y digamos que la decisión se tomó sobre unas bases con datos. No fue solo un tema de nos caemos bien, vamos a empezar a trabajar. Que muchas veces pasa en el mundo de los developers porque la gente va bastante desesperada para encontrar a la gente. Sí, sin hacer ninguna prueba ni nada. Exacto. Bueno, ahora Betina es la, digamos, encargada en ITNIC de encontrar todo este talento. Y creo que te están dando muchas pistas de cómo funciona, sobre todo en el tema de los developers. No tienes mucho a hacer, tienes que hablar con el CTO y decirle, oye, tal, contacte él a través de él. Porque claro, si no ven realmente una figura de alguien técnico que está interesado en ellos, igual no. ¿Tú cómo planteas este talento? Bueno, espero antes de que contestes, ¿cierto eso? ¿Nunca le habéis contestado a alguna persona que no fuese CTO o developer como vosotros? A no ser que la empresa que representase fuese interesante, le conociese de algo o hubiese algún aspecto de la empresa o de la tecnología que me interesase. No. Muy bien yo, eh. La gran mayoría de veces. Yo cuando veo un mail de un recruiter a través de LinkedIn o lo que sea, no me paro ni a mirar qué es lo que me está pidiendo. ¿Y ni otras plataformas? Porque antes salía, decías que te contactó por GitHub. Me contó por mail directamente. Pero lo encontraba ya, imagínate. Pero hay gente que contacta, te dice, he visto tu perfil de GitHub y me interesaría... O sea, hay gente que prueba diferentes approaches y es verdad que todo lo que no sea, soy un trabajador junior de una empresa de recruitment, no tengo ni idea de las tecnologías que te estoy listando aquí, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Pero todo lo que se aleje lo más posible de esto es, bueno, más appealing, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo ves, Betina, tú, a nivel...? Porque yo, bueno, también tenía otras preguntas. Claro, a nivel técnico, o sea, contratar a un developer sí que igual necesitas una... Bueno, hacer, sí, unas pruebas técnicas, algo para ver o al menos cotillear su GitHub para ver qué proyectos... En qué proyectos ha trabajado, qué ha hecho, etc. Pero, claro, otro tipo de, no sé, un diseñador, por decir algo. ¿Qué miras? Bueno, César, sí. ¿Qué miras de un diseñador? Sí, es un punto porque uno de los procesos que hicimos en los primeros meses, bueno, en los primeros meses del año, de hecho, fue la contratación de otro diseñador para Factorial y también es un proceso que llevamos nosotros internamente, que no nos apoyamos en la persona de ITNIC, que estaba antes que Betina. y fue un proceso largo y doloroso en algunos puntos porque pasa un poco lo mismo que con los developers, que hay muy pocos y hay muy pocos muy buenos. Y es un proceso que al final, si no tomas ownership del proceso, es complicado que encuentres a la persona adecuada, por así decirlo. ¿Y quizá en un developer es más fácil ver si es bueno o no que en un diseñador? No tengo ni idea, pero... Muy difícil en ambos casos, ¿no? Sí, yo creo que es difícil en ambos casos. Y también en un vendedor y en una persona de marketing y una persona... Sí, ahora vendrán ahí. O sea, son perfiles de personas muy distintas y la manera de relacionarse es muy distinta, pero creo que la dificultad de la contratación es igual. El mercado es distinto. Una persona, un desarrollador de tecnología web, mobile o lo que sea, pues recibe bastantes ofertas con sueldos más altos del que tú estás ofreciendo en la empresa actual o en la que quieres contratar y sabes que esto es lo que hay, es el mercado. Y quizá una persona de copywriting o una persona de ventas, pues sabes que el mercado está mucho más estable, digamos, no hay una disparidad tan alta entre oferta y demanda. Eso cambia, pero aparte de eso es muy difícil encontrar gente buena, saber que son buenos, validar que es gente buena, yo creo. ¿Y os ha pasado alguna vez de hacer procesos de selección más largos? No sé, por ejemplo, trabajé en Amsterdam durante un tiempo, en una gran empresa, invitaban a personas a realmente pasar el día allá, a trabajar, como al final hacer las vacaciones en una nueva empresa que pudiese ser el nuevo empleador. Sí, yo incluso justo antes de empezar el proceso con Factorial, estuve empezando el proceso en otra empresa, que de hecho conocemos a fundador, y estuvimos un mes o un mes y medio hablando, fui a visitar sus oficinas, nos conocimos en persona, me explicó incluso algunos de los proyectos en los que estaría trabajando y desde el punto de vista tecnológico era súper interesante para mí, yo estaba muy atraído por el proyecto, de hecho fui yo el que los contactó a ellos, cosa poca habitual, pero al final se redució a que el feeling que sentía con la gente con la que habían entrevistado era muy negativo, desde el punto de vista de que parecían no preocuparse más de intentar sacar todo lo que puedan de ti como empleado, en vez de preocuparse por lo que tú puedes aportar a la empresa como empleado. Y rechacer la oferta en esa base, básicamente. Claro, eso también es muy difícil transmitir, me parece, en un proceso así de selección, cómo eres tú como persona, pero como persona representando una empresa, transmitir una cierta cultura, una cierta visión también es bastante difícil. Hay un factor bastante curioso en las contrataciones, que hay una contradicción constante, porque tú estás comprando un activo escaso en el mercado, en el caso de un desarrollador, sabes que hay pocos buenos y caros, entonces tú estás comprando, pero sabes que si encuentras el bueno, también le tienes que vender tu empresa, entonces tú a la vez estás exigiendo, demuéstrame que eres bueno, demuéstrame que yo te tengo que hacer el favor de contratarte, y a la vez estás diciendo, te estoy demostrando que yo soy la mejor empresa y que tú tienes que hacer el favor de venir a trabajar para nosotros. Y si es una empresa buena con un trabajador bueno, es una contradicción brutal. Y a veces pasa que vas a una reunión en plan, venga, hoy vamos a comprar. Y otra que es, hoy vamos a vender. Y cambian los roles y si todo va bien, las dos conversaciones van bien, pero claro, tienes que hacer una compra y una venta a la vez, y las dos tienen que salir bien. ¿Y no crees que pueda ir juntos? Entonces, no sé, por ejemplo, yo me imagino una prueba tan, tan difícil que la persona que la está haciendo, al final sé que era como un caso agotado, y dice, pua, era lo mejor de mí, ya saben todo, como me ven desnuda casi, ¿no? Ya conocen todo de mí, y como que por esto he hecho, me lo he ganado, y por ese hecho lo valoro más. Es que depende mucho, pero yo, por ejemplo, si una empresa me empezase a hacer pruebas técnicas a nivel súper teórico, pruebas súper difíciles, a intentar buscar el agujero donde no sabes, esto no demuestra tu habilidad en el día a día como programador. Te está poniendo en una situación en la cual tú no estarás en el día a día trabajando para esa empresa. O sea, tú en el día a día trabajando para esa empresa estarás en una serie de condiciones en las cuales tú das algo, aportas una serie de habilidades. El test técnico ha de testear exactamente esa situación. No ha de intentar buscar los agujeros de conocimiento que le falten a esta persona o lo que le falle. No, no, no estoy diciendo eso, yo estaba pensando en una prueba que sea difícil, que dices, wow, esta persona que se lo ha pensado es más inteligente que yo, igual tengo algo que pueda aprender. Yo estaba pensando más en esta prueba y no de como buscar el fallo. Yo creo que le has dado, ¿eh? El test técnico es un tema súper complejo, porque también, bueno, de hecho, Gerard ha comentado que le gustó el test de RedBuzz, el test de Factoria, perdón, que viene del aprendizaje que tuvimos en RedBuzz, y de hecho hay un caso de un conocido nuestro, una persona que acabó trabajando en Camalún, que rechazó incorporarse en RedBuzz, Víctor, Víctor Martínez, si nos escuchas, hola, ¿qué tal? Pues Víctor es una persona que intentamos contratar en RedBuzz, no sé si explicó él o nosotros le contratamos, pero durante el proceso fue positivo y le hicimos una prueba técnica y él recibió mal esa prueba técnica, tuvo una percepción negativa de la empresa, no la hizo y no le cogimos, porque claro, era requisito hacer la prueba técnica. Y al final acabó en Camalún y me acuerdo que Bernabé me llamó un día en plan, estoy hablando con este tío y me ha dicho que te conoce. Y yo, uf, a ver, buenas noticias y malas noticias a la vez, ¿no? Pero el test técnico ahí, perdimos un tío que es bueno y lo perdimos porque el test técnico, yo creo, porque lo dice yo el test técnico, creo que no estaba mal enfocado, pero no se percibió, o sea, no supimos comunicarlo y la percepción fue negativa, ¿no? Como que te hacemos trabajar gratis o como que te exigimos y bueno, al final tienes que demostrar que eres capaz de hacer algo, ¿no? Y es complicado su tema, yo creo. Sí que es verdad que hay muchas empresas que aprovechan el hecho de que el test técnico sea gratuito para, ¿sabes? Para resolver ciertos problemas que tengan internamente. Y creo que es algo con lo que hay que tener bastante cuidado y yo creo que es el punto número uno que la gente se puede llegar a tomar mal. Entonces, yo cuando he tenido que crear un test técnico de diseño, siempre he intentado que sea algo que evidentemente no vayas a utilizar tú en la empresa en la que estás, es decir, propones una especie de universo paralelo y bajas el test en ese universo paralelo, no en algo que puedas utilizar para tu empresa. Vale, pero esperan, ¿me podáis aclarar cuánto tarda un test técnico? ¿Cuánto os imagináis? No se me dio tiempo límite, se me dijo en plan, intenta no tardar un mes y tampoco hace falta que lavas en dos días, pues yo tardé, no sé, estuve cinco o seis días. ¿Pero no te pasaste realmente cinco o seis días pensando en eso? No, 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 o sea, estuve, pues, entre que me dieron el test técnico yo estaba trabajando, entonces tampoco tenía tiempo para... Claro, eso estaba pensando. Vale, entonces, pues, por las tardes, una horita dedicadas, dos horitas dedicadas al tiempo, fin de semana, tres, cuatro horas más y lo entregas y ya está, y está cinco o seis horas. Y sobre todo, la gracia de los test técnicos a nivel de programación es que tú puedes explicar mucho todo el proceso de creación de lo que te han pedido que hagas. No es en plan, aquí está el resultado, mira si es bonito, si no es bonito y si no te gusta, lo rechazas. Sino que tú tienes la posibilidad de, mira, he programado esto, lo he hecho así, lo he hecho de esta arquitectura, para hacerles entender cuál es tu proceso de pensamiento. De pensamiento, ¿no? Claro. Y en este sentido tiene ventajas la prueba técnica en contra de otras pruebas que puedan haber en otros procesos de selección. No sé cómo será un proceso de selección de una persona de marketing o de ventas, pero entiendo que estas skills más suaves, ¿no? Más soft, más complicadas de evaluar, no tienen esta ventaja. Sí. Nosotros, una cosa que después de este caso, este fracaso de test técnico que comentaba yo antes, sí que apliqué un aprendizaje que es que o bien en los casos de desarrolladores, donde nuevamente el test técnico no se acaba usando nunca en la empresa, o sea, hacemos que claramente no sirva de nada. Por ejemplo, pues en tu caso, en lugar de hacer una herramienta de recursos humanos, de no sé qué, es decir, haz un pequeño gestor de camisetas o de CDs o de libros que puedas crear libros, subir fotos y reordenarlos, bla, bla, bla. Sí, sí, en mi caso... Una cosa que claramente no sirve de nada para Factorial. En mi caso era claro que era una feature que incluso ya estaba... ¿Qué era? ¿Te acuerdas? Era un calendario, era hacer un calendario con React y bueno, con esta serie de tecnologías. Pero ya tenemos calendario. Y era algo que ya estaba hecho en Factorial. Y bueno, pues yo lo vi y dije, vale, ok, para qué van a usar un calendario que hago yo en cinco días en mi tiempo libre cuando ya tienen un calendario mucho mejor hecho. No, pero eso lo hicimos porque como sufrimos bastante haciendo el calendario, Pau dijo, hemos encontrado unos cuantos marrones, vamos a ver cómo nos resuelve llegar por su cuenta. Y el otro caso, cuando, por ejemplo, hemos contratado últimamente gente de contenido, copywriters, les hemos pedido que nos hagan redacciones. O sea, su test era una redacción sobre un tema y lo que sí que poníamos muy claramente es aviso, compromiso. Esta redacción que vas a hacer no la vamos a usar a no ser que te incorpores. Si te incorporas, te pedimos que la pongas en el blog o donde sea que la podamos meter. Si no te incorporas, no lo vamos a usar. Para que no haya ninguna duda, ¿no? Como comentaba César, de que estamos haciendo una microexplotación vía recruiting. Es un complejo, ¿eh? Sí. Claro, porque ahora estaba pensando, bueno, puedes hacer pruebas de estas que no son para la empresa, pero creas una startup secreta en la que vas añadiendo códigos a todos los candidatos. O sea, el pirata, ¿no? Bueno, no sé, sería un proyecto interesante. Yo tenía curiosidad de cómo, porque no me acuerdo ya de César cuando entró en Camalún, ¿no fue? Sí. De cómo fue, porque creo que tenías, ¿eras mayor de edad ya? Sí, yo estaba trabajando en Madrid en un estudio de diseño y un día de repente Bernard me escribió un mail diciendo, estamos buscando un diseñador para Camalún y tal, ¿quieres hablar? Y yo dije, bueno, yo no estaba muy contento en el estudio porque no era mi forma de trabajo. A mí me gustan las startups más que el trabajo más de consultoría y tal. Y nada, intercambiamos un par de mails, un par de llamadas por Skype, creo que ni siquiera hice prueba, me pareció que no hice prueba de ningún tipo. Y dije, bueno, pues nada, pues a Barcelona. Y ya está, y fue un proceso súper simple en realidad. Porque esto me liga con otra pregunta, o sea, ¿a ti no te hicieron entrevista física antes de cogerte? No, yo cuando me vieron en persona, yo ya estaba trabajando. Ya estabas trabajando, ya estaba cerrado. Ya no había vuelta atrás. Es que tenía una pregunta también, para gente que hace recruitment, si os atrevéis realmente a contratar a alguien con el que solo habéis hablado por teléfono. Nosotros lo hemos hecho bastante. A veces no hay opción, ¿no? Bueno, opción la hay, pero por supuesto, nosotros, por ejemplo, en Factorial tenemos dos personas, Lucy y Laura, que las contratamos estando en Dublín o en Francia sin habernos visto la cara, solo por Skype. Es que cuando ves a esa persona en carne y huesos, ya está trabajando en tu empresa. Y antes ha sido solo Skype o ya, bueno, Skype, o sea, vídeos siempre hacemos. Pero en otro caso, por ejemplo, en una posición que era muy compleja, una posición de Sales Manager, volamos una persona de Estados Unidos casi una semana y estuvimos comiendo juntos, cenando juntos, trabajando día a día, discutiendo estrategia, discutiendo política. O sea, un proceso súper intenso durante cuatro días y al final no contratamos a esa persona. Pero sí que hicimos una inversión muy gorda porque hay más riesgo, ¿no? Es una posición más complicada. Claro, porque al nivel de conocer a esa persona y que esa persona conozca también la cultura de la empresa, si va a encajar o no, claro, si solo la ves por Skype, bueno, sí que es verdad que la ves físicamente, pero no sé hasta qué punto puedes conocerla o... Bueno, al final, nunca sabes, ¿no? Incluso gente que conoces, pues te sorprende. Bueno, sí. Creo que no hay garantía. No, garantía no hay. Enlazando con la conversación que tuvimos hace un par de podcasts sobre trabajo en remoto. Ah, ya claro. Leí el otro día algo que me pareció sorprendente, pero creo que tenía bastante sentido. Y era que una empresa, bueno, sí, era una empresa, de hecho, el CEO decía que solo contrataba a través del mismo medio de comunicación que iba a usar con la gente con la que trabajaba. Ay, qué buena idea eso. ¿Verdad? Sí. Pero es chocante al principio, pero lo piensas y tiene bastante sentido. Y el tío dice que las entrevistas empezó a hacerlas a través de Slack y en Asana. ¡Ostras! En Asana. En Asana. ¡Qué exagerado! Por otro nivel. Por email, bueno, claro, por email ya lo hacemos. Claro, pero en realidad ellos no utilizan el email para comunicarse unos con otros. Entonces quería ver la soltura con la cual la persona hablaba por Slack, documentaba las cosas en Asana, etcétera, etcétera. Es chocante, pero me parecía que tenía bastante sentido, porque toda la empresa era en remoto, en realidad. Entonces. Es que es un poquito de extremo, ¿no? Por eso. Bueno, sí, pero igual lo puedes aplicar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí estoy pensando, por ejemplo, ¿no? Gerard, nosotros trabajamos en persona, o sea, venimos todos a la oficina cada día, pero al final nos comunicamos casi más por Slack que de viva voz. Sería raro tenerte en la sala de al lado y hablar por Slack para, como has hecho la prueba técnica. No, 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 pero... Eso sería too much, ¿no? No, pero, o sea, lo que harías en ese caso sería una especie de sistema híbrido. Entonces tú puedes hacer entrevistas en persona, pero luego a la hora de la prueba técnica, pues igual puedes hablar por Slack sobre dudas que surjan mientras se está desarrollando la prueba técnica. Es común de hecho hacer eso. Más en pruebas de diseño, quizás. Pero sí, sí, sí. Es decir que en cualquier proceso de recruitment hay un porcentaje de desconocimiento que no se puede evitar y que eventualmente te equivocarás con algún recruitment. No, y hombre, la experiencia, nosotros que hemos contratado bastante gente en los últimos años, nos hemos equivocado. O sea, te equivocas. No conozco a nadie que no se haya equivocado nunca reclutando. No, yo creo que uno de mis primeros trabajos estaba aún en el bachillerato. Estaba trabajando en una agencia de reclutamiento para perfiles muy técnicos, los que suben las cosas de telefónica para arreglarlo. Y el jefe, cuando lo entrevisté, cuando él me entrevistó a mí, fue como la sensación como, no sé, nunca he ido a un psicólogo, pero imagino que debe ser así. Como una persona que te mira, te hace las preguntas y dices, wow, es como lo está clavando, ¿no? Entonces creo que sí, con la experiencia vas acertando siempre más. Pero claro, también nosotros, cada persona cambia día a día. Entonces igual no te equivocaste, sino cambias. La persona cambió o la empresa cambió, ¿no? Las necesidades que tenía. Sí, sí, es complicado. Y luego, bueno, es un control de todo, ¿eh? Gente que miente y que no te enteras hasta muy tarde. Cosas que eran muy... Y por la parte de la empresa también. Gente que entra en empresas. De hecho, nos ha pasado mucha gente contratarla que decía, es que yo fui a una empresa porque me vendieron tal y al cabo de tres, cuatro meses empezó a rascar y vio que no tenía nada que ver con lo que le habían prometido. Y al revés, empleados que te dicen que han hecho tal, tal y cual y quizá lo hicieron un día, pero también yo que llevaban cinco años haciendo eso, ¿no? Entonces, te equivocas. Sí, un juego. Volviendo un poquito para atrás, antes Gerard y César han sido súper contundentes en plan no contestamos emails de recruiters y es una realidad que hay, ¿no? Yo estaba pensando, es un problema de ventas que nosotros a veces también nos encontramos. Una cosa que yo valoro mucho, por ejemplo, que aquí en Indic yo creo que se ha hecho muy bien trabajando con Marta y con Anela y ahora con Betina, es que muchas veces el mensaje, por ejemplo, ¿no? Lo quiero mandar yo porque es como, como decía Gerard, por ejemplo, una persona de ventas, pues quiero ser yo quien mande el mensaje para que vean que es la persona con quien estarán trabajando cada día, ¿no? Porque al final es... Pero, pues quizá yo no soy suficientemente organizado y estricto y sistemático, entonces una cosa que va muy bien es tener sistemas donde firmo yo, entre comillas, pero a la hora de la verdad, quien está ahí mandando los recordatorios y asistiendo durante este proceso es la gente de selección de personal. Yo creo que hay un híbrido en el que no es como, toma, recruiter, tráeme un candidato ya caliente. Es decir, vamos a hacerlo entre los dos. ¿Qué hago yo mejor? Bueno, pues poner la cara y el nombre porque al final es con quien quieren hablar, pero lo que no voy a hacer bien es todo el pipeline, ¿no? La preselección, el screening y tal. Entonces, yo creo que hay un partnership bueno que al final en ventas hacemos igual. A veces cuando hacemos un outbound para decir, oye, empresa, ¿sabías que existe factorial para la gestión de recursos humanos? Quizá ese email lo firmo yo, aunque detrás, pues hay gente, estamos un equipo entero, ¿no? Pero hay gente que está más predispuesta a hablar contigo si saben que hablan con el decision maker final, ¿no? Aunque en realidad es un trabajo de equipo. Yo creo que en recruiting ahí esto nos ha funcionado bastante bien. No sé si firmar con otro nombre, pero obviamente sí que juntarse y hacer un equipo. Bueno, a ver, o sea, no es en plan shady, ¿eh? Es decir, es un trabajo conjunto y al final decir, oye, te escribo yo, pero en colaboración con esta persona. Y a veces te contestaré yo, a veces te contestaré a la persona, pero somos el mismo equipo. Sí, me parece bien. Pero no es en plan un lobo solitario que es el recruiter que dispara a mil, ¿no? Que te da esta sensación que ha tirado una red y va a mirar si pesca algo. Eso también es imposible, ¿no? Porque al final es el equipo y no el recruiter que decide o que... Claro, pues la percepción al final de la empresa. Pues a cambiarla. Y no, para añadir que, claro, siempre si no sabes cómo va a ser una persona antes de contratarla, todo el riesgo, bueno, siempre está la recomendación esa de LinkedIn, ¿no? Que puedes ver lo que han hecho las empresas anteriores. Sí, pues ahora que dices esto, referencias, es una cosa que... Es un mantra que yo repito a toda la gente que conozco cuando hablamos de selección. Es como, haz referencias, haz referencias. Y luego yo me he saltado esta regla mía varias veces. Y antes he dicho que me he equivocado en varios recruitments a lo largo de mi vida, ¿no? Cuando me he equivocado no había hecho referencias. 100% de los casos. A veces haciendo referencias incluso se me ha colado... O sea, nos hemos equivocado mutuamente, ¿eh? Pero al revés es 100%. Todas las elecciones que no han acabado bien han sido de las que se han colado del proceso de referencias. Es increíble. Parecemos tontos, ¿eh? Sabemos, al menos yo, sé que es un paso importantísimo y aún así a veces dices... ¡Ah, pum! Oferta. No sé. Hacer referencias. Queda ahí para la posteridad. Pues referencias, agrego que en Camalún estamos buscando a alguien. Todo ese tema. Me olvidaba, sí. No, no, yo no lo quería... Bueno, no quedé olvidado, pero los últimos 30 segundos dedicados a Camalún. Ya salió el nombre, ya lo conocí, si habéis escuchado el podcast hasta aquí, estáis seguramente interesados. Y pues, a la web de idnik.net barra jobs. ¿Y qué posiciones hay, Betina, ahora? Ah, tienes razón, gracias. Pues en Camalún estamos buscando un full-stack developer que esto igual para el tema de hoy encaja más. Pues sí, pues ya lo habéis oído, todos los developers que estáis escuchando... Exacto, a Betina. Y estaremos encantados de recibiros y de que podáis también hablar en este podcast tan interesante. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, número 17. Nos oímos la semana que viene. No olvidéis de seguirnos en Twitter. Ahora también tenemos el podcast en ebooks, con V. Bueno, pondremos todos los enlaces, así que hasta la próxima semana.